Despertando los sentidos Es así, tal cual lo decís Primero, antes que nada, quiero agradecerte, Susana La invitación de poder estar acá Poder hablar con toda tu gente Y poder presentar la marca Es así como decís vos, es arte plasmado en prendas Son, podríamos decir, cuadros En cada mujer que viste los diseños míos Bueno, qué lindo, pero vos mismo los pintás Yo mismo los pinto No hago bocetos de nada Directamente es la creatividad Y sentarme, mirar la prenda Y que fluya lo que yo siento E ir pintando Entonces quiere decir que ninguna prenda es igual a otra Esa es una de las grandes ventajas De la marca de Simi Reina No existe ninguna persona que se pueda parecer al diseño de la otra O sea, se pueden comprar el mismo diseño Es decir, de la prenda Pero las pinturas son todas exclusivas Las pinto, yo preparo las pinturas Pinto una por una Las firmo una por una Es decir, podés irte a cualquier lugar del mundo Y no vas a encontrar otra prenda igual Ay, qué lindo Bueno, obviamente tu moda tiene que ver con el arte Porque si bien sos la diseñadora y la creadora Aprendiste este arte de pintar Y poder ponerlo en una tela Es parte de una creatividad especial, ¿no? Mira, te soy sincera Yo hago diagnóstico por imágenes Y soy autodidacta en esto En varias notas que me hicieron Yo comenté cómo se inicia todo esto Puedo contártelo Sí, sí, obvio, me encanta La idea es que es cómo empezaste Cómo nace todo este amor Nace, mira, de una forma dolorosa Pero que todo se transmite a través del amor Se transforma a través del amor Nace en un momento quizás No quizás En el momento más difícil de mi vida Que es cuando se enferma mi papá De una enfermedad terminal Y bueno, en esos siete meses Fue a hacer catarsis en los diseños Mi papá me decía Hija, ponete a dibujar Ponete a pintar Y con él, así, llevando su enfermedad Fue transitar todo eso Y fue una explosión de color Por eso hoy Ya mi papá no está Pero creamos el nombre Y es el gran legado que yo tengo Por eso la marca La eligen tantas mujeres Porque transmite mucha vida Es mucha creatividad Son sueños Transmite alegría Transmite pasión por lo que vos sentís Es el seguir adelante Tiene mucha fuerza la marca De hecho, desde que yo ya estaba en Córdoba Y ya tengo mucha clientela en Córdoba Y en distintos puntos del país Pero cuando llegó a Buenos Aires Me impactó la cantidad de gente Que también, sí, le llama la atención Le llama la atención Bueno, tuviste muchos programas Como muy fuerte Animales sueltos Mira Ay, te estoy interrumpiendo Perdón Eso que yo que quieran decir Tus clientas se habla todo Yo soy de hablarme todo Estuve Bueno, una de las primeras personas Que, ay, mira Quiero agradecer Bueno, Jorge Brunelli Que él me descubrió Así en las redes Bueno, mi gran jefa de prensa Que la adoro Marcela Guerra Que trabaja en la jaula de la moda Es mi mano derecha Mi amiga Me ayuda en absolutamente todo Estuve en Showmatch Me eligió Moria Kazan Me mandó mensajes También la conocí Amorosa Donde me decía Siento que tengo puesto Un body painting Me decía Son tan cómodas tus prendas Amo tus prendas De hecho, bueno Este año posiblemente También la estemos vistiendo Estuve también En Animales Sueltos En Animales Sueltos Y también En Revista Caras Que te vi Una linda nota Sí, en la revista Caras Dos veces Y también en los desfiles De Guillermo Azar Con las top del momento De siempre Un Nicole Neumann Sofía Sámbolo Sí, qué linda además Con un montón Un montón Y vos también sos una modelo Porque sos una mujer hermosa Muy linda Tenés una cara muy especial Unos ojos muy lindos También quiero agradecer Bueno Que hayan participado Del Master Class En el Face Par La semana pasada Junto a Toscano Gear Que fue también Un poco Tu revelación Como diseñadora Ante toda la prensa Y tus remeras pintadas Que gustaron tanto Bueno Quiero agradecerle mucho A Marcela Guerra Y también muchísimo A Pablo Zamudio Que sí Que es el artífice De esta unión Porque si Pablo No me hubiera hablado De vos Y de todo este trabajo De este arte tuyo Hoy no estaríamos Haciendo esta nota Y todas mis oyentes No sabrían de vos Tal vez Sí Obviamente Porque esto es muy conocida Pero bueno Es una manera También de llegar A otro público Nosotros Además de transmitirnos Y estar viéndonos Por la buena En este momento Después subimos el audio A todas las redes sociales Para difundir aún más La marca Así que Y si mi reina ¿Qué significa? Ay si mi reina Bueno Ay porque eso que te digan Alguien si mi reina Bueno ¿Por qué? También está muy vinculado A mi papá Me decía reina Entonces yo en ese momento Le dije no papá Falta algo Falta algo Falta algo Reina Si está bueno Ya había preparado el logo Había preparado el logo Que cuando lo vean Lo van a identificar enseguida Porque es el logo Más Colorido Sí súper colorido Te transmite Pero vida Es lo que siempre Desde un principio De la nota te dije Y yo le dije no papá Le vamos a poner Si mi reina ¿Por qué le vamos a poner Si mi reina? Y yo digo En esta sociedad tan machista Por lo menos que en algo Viste Nos sintamos de decir Ay me gusta eso Si mi reina Te lo mereces Para vos Como nos gustan las mujeres Que nos digan así Nosotras las mujeres Viste Yo por ejemplo Soy una persona que digo Eso Y apunté también a eso Eso me gusta Eso es lo que quiero Y mis clientas son así Cuando van a mi showroom Es Nia Eso quiero Eso me gusta Eso es si mi reina Y si mi reina Nia Te quiero preguntar esto ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde tenés esa tienda? Bueno Tengo un showroom Que lo estoy armando En Núñez Pero me encuentran En las redes ¿Querés que te cuente? Sí, sí Obvio Es medio largo A ver si me olvido Marcela Guerra Acá me asiste Me pueden encontrar Vayan anotando Vayan anotando Me pueden encontrar Bueno En Facebook Si mi reina Van a ver Tenemos ya como 57 mil seguidores Con ese logo Todo color hinche Que recién les decía Que tiene un arito colgando Después me encuentran En Instagram Como Si mi punto reina Después me encuentran También está el perfil De si mi reina Que es Nia Mariela López Entre paréntesis Si mi reina Y después Ya termino Twitter Arroba Si mi reina Nia Y termino con el mail Que es Si mi reina Punto Carlos Paz Arroba Hotmail Punto com Bueno Creo que Tenemos todas Las redes Como para encontrar Así mi reina Si Y descubrir Toda esta explosión De colores De alegría Porque Si Si Viste La verdad que la vida Y entre varias complicaciones Necesitamos este toque De alegría De color De despertar los sentidos Veo como estas vestida Me encanta tu remera Me encanta lo que haces Estuve mirando mucho las redes Las fotos de las modelos Y todo Y es un trabajo Muy artístico Un trabajo De alguien Muy emprendedor Como sos Porque sos una mujer Vanguardista Emprendedora Se nota que tenés Mucha fuerza adentro Y esto fue tan Per Interrumpo Ay interrumpo No sos Mirta Legrán Hay que divertirse Pero no hay problema Porque este programa Este programa Tiene un toque Yo soy muy así Viste Muy espontánea Yo así hablo Me encanta Me encanta La chiqui Y encima me olvidé Lo que iba a decir Bueno Pero esta No Hablábamos de la explosión De colores De todo esto Viste De basta De colores oscuros Para el invierno Ponerle un poco De alegría A la vida Es parte de eso Y en mi caso Fue Canalizar Y es Canalizar Todas las emociones A través de lo que pinto Y todo Es altamente positivo Todo Todo lo que pinto Y pinto no solamente Prendas Pinto Por ejemplo Esto que bueno Lo vamos a subir después A la red Para que la gente Los vea No sé si hace mucho ruido Fijate Eso Son aros También Eso lo diseñé Pensando en que A mi me gustan Los aros grandes Pero que pasa El aro grande Tiene peso Y te lastima Pero esto es livianito Eso está hecho En celuloide Trabajado con calor Pintado con lacas vitrales Todo lo que vos ves ahí Va enhebrado Nada va pegado Que lindo Son divinos Y parecen Si vos te los pones Decís Mirá Que divinos Los aros de vitral Hasta te digo De los dos lados Exactamente Si como vos quieras Porque son Mirá que lindo diseño De colores Si Y te combina con todo Y es un poco Lo que decías vos Hace un ratito Cuando hablabas Sobre los accesorios El accesorio También te viste Porque a veces Te pones algo clásico Y te pones esto Que es de color Y te levanta Te levanta mucho Yo quiero agradecerte ahora Y aprovechar Después me lo voy a probar Y me voy a sacar fotos No, no, no Espero que me quede bien Y que me quede bien Te va a quedar bárbaro Porque bueno Es parte de acá Me voy a sacar los anteojos Para que pueda Marcela Sacar una foto A las dos juntas Y bueno La verdad que te quiero agradecer Me encantó conocerte Me parece que Que bueno Esto recién empieza aún Con toda esta trayectoria De programas de televisión Medios Vestir nada menos Que a la diva Que es Moria Kazan Y este año Sigo interrumpiendo Como Mirta Y este año Vamos por más Bueno, me imagino Pero me vas a ir contando Y vas a ir contando todo Quiero que me cuentes Que me escribas en las redes Y si hay alguna novedad importante O algo que estás haciendo Y todo Nosotros te ofrecemos Acá el programa Para difundir Tus lanzamientos Todas las novedades Acá mientras tanto Sacamos fotos Hacemos todo al mismo tiempo Y subimos Y hablamos Y bueno Pero así somos las mujeres A nosotras nos encanta Todo el tema de la moda Del diseño Viste que pasaron recién El tema del pelo Y no hay nada más lindo Que estar bien Que sentirse bien Vos tenés como un ángel El ángel de tu papá Que te apoya Que te apoyó con la marca Que te dio toda esa fuerza En un momento difícil de él Y sin embargo Él te dio todo esto Que vos hoy Podés poner En tus manos Y hacer esta ropa tan linda Para tantas mujeres Así que eso es un don Y sabés que es lo Lo más lindo de todo Poder dejar un mensaje Poder dejar el mensaje Que a pesar que uno tenga Situaciones límites Yo me siento una resiliente Porque a pesar de lo Yo creo que No hay peor cosa Creo que me pasó a mí Es el mensaje para las mujeres Para todos Que se puede salir Se puede seguir Se puede empezar Que no hay que bajar los brazos No hay que bajar los brazos Hay que seguir adelante Este es el mensaje Para todas las mujeres Que nos están escuchando Y también quiero agradecerte Susana Porque sin conocerme Más allá Que yo fui con Marcela Me abriste las puertas Fuiste muy cálida En esa hermosa masterclass Donde yo pude Con un micrófono Presentarme Hablar con la gente Eso no lo hace todo el mundo Así que gracias Por esa generosidad Y por haber sido Tan cálida conmigo Bueno, te agradezco mucho Mi trabajo De hace años Como Relaciones Públicas Es unir a la gente Es unir a la prensa Unir a los medios Y hoy Tener la suerte De poder estar acá En este programa Con un micrófono Y poder contarte Que te conocí Que me encanta lo que haces Y bueno Agradecer a Marcela A Pablo Y bueno Ya sabés El programa Cuando quieras Venís Y hablamos De todas estas novedades No te vayas Que igual vamos a usar la ropa Nos vamos a sacar fotos Y todo No te vayas 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 No te vayas